El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez comparte en sus redes sociales que su médico le ha dado la mejor noticia de su vida, está libre de cáncer. No perdió la esperanza en su recuperación, y hoy ya puede cantar victoria. Asegura. En julio pasado, Mauricio Martínez, de 40 años de edad, dio a conocer que nuevamente se encontraba enfrentando una dura batalla contra el cáncer de vejiga, y cuya primera batalla inició hace poco más de ocho años. Un mes después anunció los avances de su tratamiento y que todo iba avanzando bien, sin embargo, este 14 de noviembre dio la mejor de las noticias. Gracias, Dios mío. No hay mejor sentimiento en el mundo que cuando escuchas las palabras, libre de cáncer. Gracias, Dios mío. There is no better feeling than when you hear the words, cancer free, thank you, God. Corazón rojo, Mauricio Martínez, arroba Martínez Mau, 14 de noviembre de 2018 Martínez, quien ha participado en proyectos teatrales como Mentiras, el musical, se encuentra sumamente feliz con esta noticia que le dio el doctor. El actor radica actualmente en Estados Unidos, donde protagoniza la obra On Your Feet. En esta nota.